La danza es terapia, equilibrio y bienestar. La danza proporciona una serie de beneficios inimaginables a quienes la practican. Danza U, a través del proyecto Mi Cuerpo Mi Voz, ha beneficiado a este grupo de jóvenes y sus madres. Danza Universitaria ya había realizado una primera parte del taller con estos mismos estudiantes del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell en el 2017. Incluso mostraron al público una puesta en escena en ese año, la cual tuvo un gran impacto. Hoy, cinco años después, el proyecto se retoma, pero esta vez los chicos y chicas reciben el taller con sus madres. Lineth Moya Brenes y su hijo Dilan son parte de los beneficiados. Estuvimos en el proyecto anterior de Ladrón de Diamantes. Mi hijo ahora tiene 14 años, él se llama Dilan Chinchilla. Y nada, aquí, retomando este hermoso proyecto ahora nuevamente, pues de ahora con las mamás. Y ha sido algo realmente hermoso. Le demuestran a las personas que el ser sordo es solo una condición. Lo necesitan escuchar para poder demostrar que ellos pueden bailar, que ellos pueden sentir que su cuerpo habla. Y es que precisamente ese es uno de los objetivos del taller, brindarle a las personas sordas herramientas para que puedan expresarse por medio del arte. Este proyecto surge a partir de las inquietudes que me generó a mí el trabajo de graduación del Bachillerato en Danza, que lo hice con sordos, la práctica profesional. Y ahí nos dimos cuenta que había un impacto muy interesante y muy importante y una relación entre la expresión corporal y la comunicación no verbal de los chicos, de la población sorda. Los talleres consisten en dos partes. Una primera, que es el desarrollo de habilidades físicas. En la segunda parte del taller, para desarrollar habilidades expresivas y que están relacionadas más con la danza contemporánea. En el proyecto se involucran bailarines y bailarinas de danza universitaria, quienes preparan cada semana clases especiales, por ejemplo de yoga, entrenamiento funcional y hasta baile popular. Física y mentalmente todo ha sido bueno. Físicamente ellos están más fuertes. Tienen una notable mejoría en la coordinación de su cuerpo, en los movimientos grandes del cuerpo y los movimientos pequeños también de coordinación visomotora. Mentalmente les ha dado muchísima confianza en ellos mismos. Eso los hace ser más felices. También una persona con confianza es feliz. Confianza para comunicarse, confianza para explorar con el movimiento los ambientes. De este taller saldrá un montaje de danza único, el cual será presentado al público en junio del 2023. Las personas que presentan alguna condición de discapacidad, como las personas sordas, son capaces de hacer muchísimas cosas, pero hay que dar las oportunidades. Porque si no hay oportunidades, ¿cómo nos enseñan de que son capaces? Pero entonces es importante que estemos en este día a día informando e informando para que la población aprenda que todos tenemos los mismos derechos y muchas posibilidades, muchas habilidades. ¡Gracias, Universidad de Costa Rica! 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 ¡Gracias!